El concejal de Sepue de Villarrobledo, Mario de la Osa, señala que desde su grupo municipal en la oposición seguirán en su deber y derecho de fiscalización al gobierno municipal sin ceder, dice, a presiones ni chantaje político, investigando y denunciando lo que consideran y lo que los vecinos les transmiten que está mal. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando activamente en lo que entendemos que es nuestro derecho de fiscalización y nuestro deber, porque ahí vamos a estar sin ceder a las presiones ni al chantaje político de nadie, porque por pocos votos que podamos tener o por muchos votos que podamos tener, a lo que nos debemos es a nuestros votantes y a que lo que la gente nos dice que cree que está mal hay que investigarlo y denunciarlo. Así se pronunciaba de la Osa tras explicar que la empresa que hace un año les denunciaba, acusándoles de vulnerar su honor, ha decidido no seguir adelante con dicha denuncia tramitada por vía penal a consecuencia de la denuncia previa de Sepue de Villarrobledo en cuanto a la adjudicación del contrato del alumbrado público en Villarrobledo. El concejal apunta que hace año y medio Sepue de Villarrobledo registraba una serie de denuncias al entender que el Partido Popular había hecho cosas que no eran todo lo legales que deberían ser en relación al contrato de alumbrado público subvencionado por Europa, costando en una subcontrata 320.000 euros adjudicados, según de la Osa, sin garantías administrativas. Nosotros, desde nuestro grupo municipal, en el último año y medio, hemos llevado a cabo toda una serie de denuncias en las que hemos tenido muy claro que el grupo popular, que el gobierno municipal de Valentín y Amalia Gutiérrez, creíamos que había hecho las cosas de una forma que no eran todo lo legales que debían ser. Nos hablábamos de ese alumbrado público, esa instalación de un contrato de alumbrado público subvencionado por Europa, que había costado en una subcontrata más de 300.000 euros, hasta 320.000 euros, y que había sido adjudicado, según nuestro juicio, a dedo sin seguir las garantías administrativas a una empresa eléctrica de Villarrobledo. Algo que se puede Villarrobledo hizo público denunciando ante las instancias oportunas, algo que provocó que la empresa adjudicataria les denunciara por vía penal por vulnerar su derecho al honor, según de la Osa, con el fin de amedrentarles y asustarles. Añade que citados a un acto de conciliación, se les invitó a retractarse de las acusaciones vertidas, algo que los denunciados, los concejales de Sepue de Villarrobledo, no hicieron, sabiendo ahora que la empresa denunciante ha decidido no continuar con el proceso, lo que para el concejal de Sepue de Villarrobledo supone darles la razón, y que las sospechas no estaban desencaminadas. Máxime, cuando dice que la Oficina Europea contra el Fraude continúa con la investigación al Ayuntamiento de Villarrobledo. Se nos denunció, se nos denunció en un intento pueril, yo creo, y vergonzoso de amedrentarnos, un poco aprovechándose de la juventud de este grupo municipal, intentando asustarnos. Se nos denunció por aquel derecho penal, por lo penal, por vulnerar el derecho al honor, por aquello que nosotros habíamos dicho públicamente que entendíamos que se había hecho mal. Citó a un acto de conciliación en el que se nos invitó amablemente a retractarnos de nuestra denuncia pública, cosa que no hicimos. Ahora, más de un año después, con el delito, bueno, con la acusación plenamente prescrita, la parte que nos denunció decidió no seguir adelante desde nuestro punto de vista, y hablando con nuestros abogados, en una forma de darnos la razón. De la OSA explica que tras hablar con numerosas empresas del sector en Villarrobledo, saben que a muchas les habría gustado concurrir en un concurso público para ser las encargadas de la mejora del alumbrado público de su ciudad. Por todo, insisten que seguirán adelante denunciando todo aquello que consideren que no se hace bien en su deber de fiscalización, dedicados, dice, a la defensa de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Por su parte, el concejal de Sepo de Villarrobledo, Rubén Nieves, apunta que tras las sospechas, denunciaron ante la Fiscalía la Oficina Europea contra el Fraude y ante el Tribunal de Cuentas, informando de las investigaciones que dichos organismos estaban llevando a cabo. Y esto fue, según el concejal, lo que supuso una denuncia en su contra. Nosotros lo que hicimos durante todo el momento es decir lo que se había denunciado y las investigaciones que se estaban llevando a cabo, tanto desde el Tribunal de Cuentas como desde la OLAF, desde la Oficina de Lucha contra el Fraude de la Unión Europea. En un intento de amedrentar, lo que se presentó es una denuncia por lo penal a nosotros mismos, a Mario y a mí, al partido, por informar de lo que estaba pasando, por denunciar lo que estaba pasando y lo que entendemos es un hecho claro. Concluye señalando que como concejales no son quienes para dilucidar si hay deleito. Eso lo dejan, dice, para la Oficina Europea contra el Fraude, pero sí aseguran que seguirán informando a la ciudadanía que no se van a callar ni a dar un paso atrás. Nosotros no somos quien para dilucidar si hay deleito, eso se encargan las instituciones. En este caso, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude es la que está investigando el caso y es la que va a dirimir si ha habido fraude o no ha habido fraude. Nosotros, como grupo de la oposición, lo que tenemos que ser garantes de que el dinero público se está gestionando en buenas manos y, evidentemente, de informar a la ciudadanía. Y esto, y por esto, por lo que hicimos, por informar a la ciudadanía y por ser garantes de que el dinero público está en buenas manos, por esto se nos intentó denunciar. No nos vamos a callar, vamos a seguir, pero aquí nos van a tener con todas las fuerzas que tengamos y sin dar un paso atrás.